Bienvenidos al Pereirano.com, hoy nos encontramos con Hernando Mosquera, aspirante al Consejo por el Centro Democrático. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a ti, a todos los que te siguen en este prestigioso canal y vamos con todo. Bueno, cuéntenos, ¿quién es Hernando Mosquera? Para mí es un placer poder dirigirme y decirles quién es Hernando Mosquera. Hernando Mosquera es un hombre que nació hace 49 años en la ciudad de Buenaventura. A los 18 años decidió prestar el servicio en la Marina como infante de Marina. Luego de 28 años en una carrera impecable, una carrera con muchos valores, principios, llegó al máximo rango como suboficial de la Marina, siendo asesor del comandante de nuestra Marina de Guerra. Después de haber trasegado, conocer todo el país, de trabajar por la comunidad, decidió radicarse aquí en la ciudad de Pereira, una ciudad en la cual amo, a la cual mi familia también quiere mucho y que nos recibió con los brazos abiertos. Y ahora, ya siendo parte de la reserva activa de nuestras fuerzas militares, quiere trabajar, quiere ponerse las botas y trabajar por nuestra amada Pereira. ¿Cuál es tu caballito de batalla para llegar al Consejo? Adriana, mira, mi caballo de batalla ¿cuál es? Es el contacto con la comunidad. Es hablar con la comunidad, es escucharlos, es saber cuál es lo que realmente siente la comunidad, qué quiere la comunidad. Después de ello, tenemos unos pilares, porque hago parte de un gran equipo, de un gran partido, que es el Partido Centro Democrático. Con ellos vamos a trabajar de la mano y la idea es siempre contacto con la comunidad y vamos haciendo una serie de actividades, de eventos, que nos permiten fortalecer ese lazo, comunidad y candidato. Bueno, ¿y tiene redes sociales para que se las contemos a nuestros seguidores para que los sigan? Sí, efectivamente. Adriana, también voy a contarte, hemos hecho actividades, hay una fundación en la cual con ella hemos hecho actividades de la mano. La última actividad la hicimos el fin de semana pasado, en la comuna del Ferrocarril, en el barrio Nacederos, donde hicimos una jornada de atención a toda la comunidad. Y lo más importante, para el domingo 21 de julio, vamos a hacer una actividad macro, donde cuál es nuestro sentir, qué siente la gente, que en la parte de salud hay muchos problemas. Teniendo en cuenta eso, ya escuchamos a la comunidad, también vamos a darle solución. Hemos convocado más de 30 especialistas, ginecólogos, médicos internistas, pediatras, odontólogos, médicos generales, en fin, más de 30 especialistas que van a hacer una jornada de salud en la comuna, donde van a estar los barrios Villasantana, y en fin. Qué bien, qué bien. ¿Desde qué horas empezamos la campaña? La campaña la vamos a comenzar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ellos traen medicamentos, o sea que el especialista va a ver a los pacientes, va a recetarles, inmediatamente les va a entregar los medicamentos, también vamos a hacer una actividad recreacional para los niños. Entonces, allá en la comuna de Villasantana, esperamos que todos asistan, que todos aprovechen de esta gran labor. Es una labor que, te repito, nosotros pedimos ayuda para ayudar. Así es como se va a hacer una verdadera política. No tantas palabras, más hechos. Quiero que me acompañen, quiero que piensen que esta es una gran opción, Hernando Mosquera, por el Partido Centro Democrático. Felicitaciones por esa iniciativa de esta jornada. Esperamos que mucha gente aproveche estos beneficios que ustedes les están dando. Y pues un último mensaje para todos los pereiranos, por favor. Hombre, que vean en este servidor parte de su equipo. ¿Por qué? Porque la política de ciudades es comunidad y política. Entonces, ¿por qué? Quiero llevar este último mensaje. Porque solo somos invisibles. Juntos somos invencibles. Vamos para adelante. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos y regalarnos estos minuticos en elpereirano.com. Que tengan una feliz tarde. Agradezco, agradezco tu invitación y gracias a todos los televidentes. Gracias.